Un grupo de vecinos se aglomeró en los alrededores de la humilde vivienda que se observa al fondo de estas imágenes. El motivo intentar conocer de primera mano que había ocurrido dentro de la casa. Pues al lugar llegó la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, tras ser alertados que en el inmueble se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Después de varios minutos, los vecinos confirmaron que dentro de la vivienda había ocurrido un crimen. De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal fue una mujer que vivía en esa casa. Respondía al nombre de Sandra Patricia Alcaja Vargas. Tenía 35 años de edad y era originaria de San Benito Petén. La vivienda donde ocurrió el ataque armado se ubica en la calle Límite entre los municipios de Santa Elena y San Benito. En el inmueble, las autoridades también encontraron varios recipientes de bebidas alcohólicas recién consumidas, por lo que no descartan que el atentado haya sido el producto de una discusión al calor de las bebidas embriaguetes.